El Aston Villa del Bibu Martínez perdió por goleada contra el West Ham y sigue sin encontrar el rumbo. El partido comenzaba con un ritmo frenético al minuto 7 con gol de Ben Johnson. Al 34 Watkins empataba el encuentro. Al minuto 38 Rice ponía el 2 a 1 y por si fuera poco al minuto 50 Conza se iba expulsado por cortar una jugada manifiesta de gol. Al minuto 80 Pablo Fornals ponía el 3 a 1 y cuatro minutos más tarde con asistencia de Manu Lanzini-Bowen al minuto 84 ponía el 4 a 1, que si no fuera por el arquero argentino el partido habría tenido una goleada histórica. Esta es la cuarta derrota consecutiva del Aston Villa que sin duda no tuvo un buen inicio de temporada.